Por las intensas lluvias se comenzaron a derrumbar la parte que no tiene defensa, en sí no tiene defensa todo, pero se comenzó a derrumbar y esta mañana se incrementó mal derrumbe y resultó una familia afectada. Los daños son materiales, no hay daño con personas. ¿Pudieron salir a tiempo? Sí, sí, gracias a Dios se dio todo a tiempo. La rapidez con que ocurrió la policía evitó problemas mayores. Se acumula mucha agua y el derrumbe está constante, más que si siguen las precipitaciones así, es seguro que va a haber más derrumbe. Meses atrás habíamos presentado notas en la municipalidad, en infraestructura, por todas partes no me voy a presentar notas, pero no nos dieron importancia. En la municipalidad me dijeron que si pasa que se cae el murallón, que tenemos que hacerlo nosotros, y si se cae tiene que ser algo bien urgente para que nos dé ayuda de colchón y ropa, nomás nos han dicho así. Han esperado que pase esta tragedia, para que venga alguien, únicamente se han asomado los vecinos a ayudar a nadie más. Me ha destrozado todo, cama, colchones, todo, los roperos, todo, todo me ha hecho pedazos. O sea, ingresó con mucha fuerza toda la piedra. Con mucha fuerza, sí, porque todos los vecinos han bajado a ayudar, a esa hora estaban ayudando a correr un poco los muebles, todos los rotos que quedaban corridos para allá. ¿Lo perdió todo? Yo lo perdí todo, lo que es todo lo perdí. Mis hijos están durmiendo en la casa de un vecino, tres por acá arriba, dos por acá abajo, así están durmiendo en la casa de los vecinos. ¡Gracias!